La que me dio la vida, la que me quiere y cuida, mami, de mis amores, son para ti las flores, guido sus colores, mami, de mis amores, un día solo quiero su vida, no tendría miedo siempre que estuviera. La que me dio la vida, la que me dio la vida, mi amor, yo te quiero mamá, te quiero y para siempre te querré. Mami, tengo flores, flores las mejores Mami, de mis amores Quiero que en este día seas la más querida Mami, de mis amores La que me dio la vida, la que me quiere y cuida Mami, de mis amores Son para ti las flores, quito sus colores Mami, de mis amores Son para ti las flores, quito sus colores Mami, de mis amores ¡Gracias! ¡Gracias!